Seguramente has escuchado hablar de la marca Philips o tus papás tienen por ahí algún electrodoméstico, una televisión o incluso hasta una rasuradora de esta marca, pero acaban de incursionar en el mundo de los dispositivos móviles y lo han hecho con un celular básico, actualmente se le conoce como Philips S6206. Y pues a ver qué tal está, ¡vamos con el video! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video con el análisis de este teléfono de la marca Philips, que como te digo es una marca bastante reconocida en el apartado de los electrodomésticos, electrónica en general, pero ahora ya han incursionado en dispositivos móviles y he visto que ya tienen más de un teléfono, así que el día de hoy vamos a analizar este que como te digo no tiene tal cual un nombre aún, simplemente se le conoce como Philips S6206. Así que primero vamos a ver qué nos incluyen en la caja y es que vas a encontrar prácticamente todo lo necesario, tienes los manuales, el pin para insertar tu nano SIM, pero también vas a encontrar por ahí una funda TPU que ya la trae puesta el dispositivo, además de eso también vas a encontrar en la parte de abajo el cable USB y el cargador, que en este caso nos dice que es hasta de 10 watts. Y por si fuera poco también te incluyen por ahí una mica de vidrio templado, lo cual se agradece para proteger un poco más tu dispositivo. Por cierto también quiero comentarte que el diseño obviamente se siente bastante frágil por así decirlo, es de plástico en la parte de atrás, pero comentarte que también cuenta con un lector de huellas en el lateral, el cual funciona suficientemente bien, también tenemos desbloqueo facial y también en la parte de arriba todavía tenemos el jack de 3.5 para conectar nuestros audífonos con cable. Así que respecto al diseño creo que no tengo ninguna queja por el rango de precio en el que está. Pero bueno ahora sí vamos a ver ya qué tal está este dispositivo y es que ya lo he estado probando durante aproximadamente dos o tres semanas más o menos. Primero hablemos de la pantalla y es que creo que puede ser uno de sus apartados más confiables por así decirlo. Y es que tiene una resolución HD, no llega a ser ni siquiera HD+, pero sí cuenta con 90 Hz en su tasa de actualización. Es una diagonal de 6.79 pulgadas, así que estamos viendo un teléfono digamos bastante normal en cuanto a medidas y no está nada mal. Aunque obviamente no vas a tener la calidad esperada, por ahí en la publicación de Amazon donde venden este dispositivo, que por cierto te voy a dejar el link de compra aquí abajo en la descripción, dice que es un panel OLED, pero la realidad es que no es así, luego luego que lo ves estás ante una pantalla que no cumple precisamente con las características de un panel OLED. Pero aún así creo que no está nada mal, ya que es un teléfono básico que lo puedes regalar a tu abuelito. La información de este teléfono simplemente vas a ir a la página de philips.com.mx, por ahí tienen información de este teléfono, pero también es bastante vaga y un poquito incompleta, digámoslo así, que no te da todas las especificaciones tal cual. Así que por mi experiencia lo que te puedo decir de la pantalla es que tiene buen tamaño, todo se alcanza a ver bien, pero obviamente no es un apartado que vaya a sobresalir en este dispositivo. Y también cabe mencionar que simplemente tenemos un altavoz en la parte de abajo que no se escucha tan fuerte ni con tan buena calidad, pero de todos modos aquí te dejo una prueba del audio y video de este teléfono. Voy a necesitar ayuda. ¡Súper! ¿Un granjero en el mar? ¡Sí! ¡Me voy a ir con Moana! Y ahora pasemos con cuestiones más del funcionamiento en el día a día, es decir el hardware. Bueno, primero que nada tiene un procesador, en la página oficial de Philips nos dicen que se trata de un Unisoc T606, es un procesador de gama baja que te va a dar lo mínimo disponible, por así decirlo, así que no trates de exigirle tanto este dispositivo porque no te va a dar ese rendimiento, lo que sí le ayuda son 8 GB de memoria RAM con 256 de almacenamiento, así que respecto a eso, no vas tan lento como algunos otros dispositivos en el mismo rango de precio, no va a ser un problema navegar entre tus aplicaciones favoritas, sobre todo si no exigen tanto al teléfono, es decir, te va a funcionar perfectamente para redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todo lo va a cargar, no tan rápido obviamente, pero lo carga bien, así que no he tenido ningún problema, no se me ha trabado el dispositivo, de repente como que se tarda en abrir aplicaciones, así que te recomendaría tener abiertas máximo 5 para no exigirle tanto al dispositivo móvil, pero aún así no está nada mal, la batería en este caso le bajaron un poquito a lo que estamos viendo hoy en día, simplemente tiene 4920 mAh y la carga rápida no nos la especifican ni en Amazon ni en la página oficial de Philips, pero podemos ver que su cargador nos dice que la carga máxima es de 10 watts, así que supongo que es la carga máxima que soporta este teléfono, y me consta porque la verdad si se tarda bastante en cargar, pero aún así te rinde perfectamente para todo el día, obviamente como te digo depende el uso que le des, y este teléfono es muy básico para estarlo utilizando, simplemente con alguna que otra red social y para usuarios no tan exigentes por así decirlo. Y ahora hablemos del software, otra de las cosas que me gustó y es que viene muy limpio, ya que cuenta con Android 14, lo cual me sorprendió, ya que este tipo de teléfonos en este rango de precio generalmente traen el Android anterior, este viene con lo más reciente y con prácticamente ninguna capa de personalización, así que todas las aplicaciones que tienes son las de Google que vas a utilizar en tu día a día, como YouTube, Gmail, etcétera, y todas las demás las puedes ir descargando directamente desde la Play Store, así que como te digo es un teléfono que así de primera mano se ve bastante limpio, puedes personalizarlo con diferentes fondos de pantalla, ya sabes si deslizas de arriba hacia abajo tienes tus notificaciones de una manera muy sencilla, también tienes el centro de control donde puedes activar el Wi-Fi, el Bluetooth, la linterna, etcétera. Entonces no hay mucho que hablar de la personalización de este teléfono, porque como te digo es prácticamente Android Stock, así que si buscas algo limpio, algo sencillo de utilizar en el día a día, ¿qué te recomendaría para gente mayor o a quien le cueste un poquito más el tema de la tecnología y sobre todo de celulares? De la cámara no quiero detenerme tanto porque simplemente es un sensor el que nos especifican de 48 megapíxeles y obviamente no es nada bueno, debo de decírtelo tal cual es, por ahí se alcanza a ver que en la parte de atrás tiene otros dos sensores, pero no sé exactamente para qué te vayan a funcionar, simplemente en la aplicación de cámara te va a dar la calidad de imagen, pero no te dice tal cual los megapíxeles que tiene, pero pues como te digo no es uno de sus puntos fuertes, respecto al video puedes grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo y la cámara frontal va a ser de 8 megapíxeles, que tampoco es nada buena, pues no es nada destacable y se entiende por el precio que tiene este teléfono. Y finalmente quiero hablarte del precio, y es que este teléfono está listado en Amazon por un precio aproximado de $3,999 pesos, pero generalmente tienen un cupón de descuento de $800 a $1,000 pesos, entonces te quedaría más o menos como en $3,000 pesos, así que es un teléfono sumamente económico, como te digo Philips viene entrando en la parte de los dispositivos móviles, y para ser su primer teléfono no creo que esté tan mal, como te digo puede ser un excelente regalo para gente mayor, gente que no le interese la tecnología, que no quiera meterse en tantos problemas con su celular, pues esta es una excelente solución. Pero quiero que me cuentes tú aquí en los comentarios si tienes algún dispositivo de Philips, no un celular, sino cualquier otro electrodoméstico, y si te ha durado a lo largo de los años, porque precisamente creo que se enfocan muchísimo en esa parte de durabilidad, así que este teléfono espero que dure bastantes años, ya veremos qué tal se va actualizando, y también ya veremos qué tal va haciendo el funcionamiento en el día a día, por lo pronto como te digo es un celular básico, si lo quieres conseguir te voy a dejar el link de compra aquí abajo en la descripción, y ya sabes si te gustó o te ayudó este video, dale like, comparte con tus amigos, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos, este fue el primer teléfono o uno de los primeros de la marca Philips. Bye bye. Chau.